Gracias a una serie de denuncias anónimas que daban cuenta de la venta de drogas en la comuna de Linares, la Policía de Investigaciones, a través de su equipo de Microtráfico Cero, logró detener a un hombre mayor de edad que se dedicaba a este ilícito. El procedimiento que nos convoca el día de hoy, dice relación con una irrupción a un domicilio que se realizó ayer en horas de la tarde, por el grupo de microtráfico de la Brigada Antinarcótico y Contra el Crimen Organizado de Linares, toda vez que existían alrededor de cuatro denuncias seguros en la plataforma del Ministerio del Interior y Seguridad Pública que daban cuenta de un punto de comercialización de drogas en el sector oriente de la comuna. Drogas, armas, una escopeta hechiza, municiones y dinero en efectivo son solo parte de las evidencias recogidas por la PDI al momento de la detención. Después de haber establecido la conducta y haber sacado algunos consumidores respecto a este foco, el día de ayer en cumplimiento de una orden judicial del juzgado de garantía de esta ciudad, se ingresó a este domicilio logrando la detención de esta persona, incautando canalizativa, clorhidrato, cocaína y tres armas de fuego, una granada de gas lacrimógeno, dinero en efectivo y elementos para la dosificación de la sustancia. El Plan de Microtráfico Cero es un modelo de investigación policial diseñado por la PDI que reduce los puntos de venta de drogas en pequeñas cantidades a nivel barrial y en donde han desarrollado formas de trabajo permanentes con la finalidad de devolver los espacios públicos a la ciudadanía y de hacer un seguimiento a las personas que hayan sido condenadas por este delito. La Nueva Mirada aborda el problema como transversal buscando impedir que microtraficantes se capitalicen y lleguen a ser organizaciones criminales, por tanto también hay una investigación patrimonial. Para esto existen siete equipos MT-0 a lo largo y ancho de la región del Maule capacitados para investigar tráfico de drogas en pequeñas cantidades con dedicación exclusiva. La persona detenida es mayor de edad, no registra antecedentes policiales, es una persona de 48 años la cual el día de hoy va a ser puesta a disposición del juzgado de garantía de esta ciudad para la correspondiente audiencia de control de la legalidad de su detención.